Hola, soy Nicolás, el pardal de los Pirineros, y hoy nos vamos a Clubs de las Plas. ¡Venga, vamos! Hoy, haremos la vía ferrata de Clubs de las Pras. Partiremos de Cortals de Encam a la altura del intercambiador del Funicam. ¡Buena ruta y buen ascenso! Clubs de las Plas Bien, estamos en Cortals de Encam y vamos a iniciar el ascenso a la vía ferrata. Recordad que siempre hay que ir bien equipado, como podréis ver, con casco y arnés. Si no estáis familiarizados, pues os podéis dejar ayudar de un día. Yo voy a ir avanzando. ¡Qué ves! I'm calling on you and you echo me back. We call me the terms that it's all we can do. Oh, cause all we ever wanted was changing our lives tonight. I found you in the midst. I found you in the midst. I'm moistened by your kiss. I'm waiting all this night for you. Oh, just moment to arrive. Oh, just can't hold me back no more. Hay un proverbio japonés que dice, el placer no se encuentra solo en el fin, sino en los pasos que conducen a ese fin. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ruta con el pardal de los Pirineos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!